Sí, bienvenidos a SavysiFoodCock, estamos en el Clan Friquitona para daros el encuentro de la cuarta jornada de la RPFH en Grupo A entre Friquitona y la Gruta War Como el encuentro de Big Bang contra Sanlúcar acabó en empate y el de Clan España contra primeros 2.0 acabó con la victoria de Clan España Friquitona en estos momentos está segundo de grupo con 2 puntos de ventaja sobre Big Bang y con 3 puntos de desventaja sobre Clan España y jugamos la última jornada con ellos, Clan España contra Friquitona Llevamos 3 estrellas de ventaja, por lo tanto Friquitona para ser primera de grupo necesita 3 estrellas de ventaja sobre Clan España y vamos a ver sin más dilación, vamos a ver lo que ha hecho la Gruta en sus ataques Bueno, no ha cerrado ningún 9 eso ya es terrorífico, eso te suele costar la guerra ha cerrado un 10 José, ha sido José Camaleón José Camaleón está en todas partes es como Dios Padre Todopoderoso Bueno, es una aldea sin infiernos, o sea, no es que haya sido muy difícil, pero bueno es el pleno que hay a TH10 por lo tanto lo doy En Friquitona hay TH10 sin infiernos, ¿en serio? Gisela ¿Cómo puedes tener un TH10 sin infiernos? Bueno, he prometido que voy a ser bueno, o sea, que no me voy a recorrer las aldeas de Friquitona viendo a ver cuáles tienen infiernos, cuáles no, sacando fotos y capturas porque no puedo hacer eso, está mal hacer eso no lo voy a hacer, os lo juro solamente voy a dar 3 ataques y además me los voy a quedar para mí, no los voy a compartir con nadie hasta después de jugar contra ellos Palabrita del niño Jesús Bueno Pues es que claro, sin infiernos, esto es fácil es bastante fácil José ataca muy bien y ya si le ponen facilidades es que no, es que en fin la incursión ya ha despedazado la aldea Le han sobrado 2 curaciones al cabrón, madre mía Bueno, vamos a pasar al TH11 donde tenemos, aquí sí, ha habido 3 plenos una cosa ya bastante más seria Pirata Cojo Ejecutador y Sirpit Vale, pues vamos a probar con el de Sirpit Bueno, pues canónico, total, Sirpit en su forma de atacar una cuartelada ¿Cómo atacar una cuartelada? Manual práctico Láncese dos globos por delante de dos dragones eléctricos por los lados del cuartel que protege al pollo a modo de funnel Luego tirese el carrito detrás del carrito unos maos o unos gigantes que aquí no había gigantes pero bueno, aquí y unos bolicheros detrás y luego cuando ya haya caído el centro y ya se han cubierto los objetivos típicos de cualquier ataque híbrido pues hacemos el ataque de los cerdos por el lado que usted vea conveniente y ya vamos tirando las curaciones mientras en fin además aquí tiramos una curación no para la infierno me parece además perfecto porque el infierno no necesita curación la tiramos para la ballesta muy bien fijaos que es que tenemos a la reina y al jardino el jardinero ese jardinero que se nos muere hombre Sirpit pues tiramos como nos sobran tiramos ahí otro otra curación y aún nos queda una más no sabemos que hacer con ella bueno ahí la tiramos al centro sobrado total ponemos arriba el problema es que arriba no ha habido ningún pleno por parte de la gruta vamos a ver 56% 71% 51% 92% 99% a Boniato Boniato tío tienes que cambiar esa aldea joder he grabado creo que he grabado tres formas de cerrar al día de Boniato os juro que no es que me esté preparando para cerrarla mañana de verdad de verdad intentaré además intentaré no cogerla al día de Boniato y si alguien me pregunta pues diré que es fácil de cerrar porque lo diré tampoco tampoco quiero que penséis que soy un santo varón porque no lo soy pero no les enseñaré un vídeo de cómo se cierra bueno no entiendo muy bien para qué son los rompemuros de verdad os lo juro tú tiras el carrito y detrás del carrito tiras unos rompemuros ¿por qué? ¿por qué haces eso? los rompemuros no sirven para nada ¿cómo tiran un salto por delante del carrito? ¿para qué? tiran la furia porque detrás hay más tropas que aprovecharla en la furia desde luego el carrito no lo va a aprovechar bueno ahí llega toda la tropa muy oportuno muy bien tirado esa habilidad del jardinero cae el pollo va a caer la última de las infiernos y bueno 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 y va a caer cae el ayuntamiento pero vamos fácil quedan muchísimas tropas y poquísimas defensas lo cual se llama pleno bueno quedan ahí esos tres teslas y se va a quedar atrás se va a quedar atrás la torre de magos no sé muy bien cómo lo van a cerrar tenemos ahí al rey que perfectamente va a poder con todo la reina tira la habilidad esto no puede ser problemático esto tiene que ser muy fácil vamos a ver la reina y los bolicheros han decidido ir por mitad a la aldea a lo burro y no han llegado ya pero casi y no llegan y no llegan la verdad es que ha tenido muy muy mala suerte debía de haber sido un pleno pero no ha podido bueno pues ahora vamos al otro lado al lado Friquitona bueno Friquitona ha cerrado todas las aldeas bajas los 9 y los 10 ha cerrado 3 11 y no ha cerrado tampoco ningún 12 pues vamos a ver que es lo que he dado yo vamos a intentar dar un 9 roger 2.0 bueno no voy a mirar más es un ataque en Friquitona que no es brujero esto si que es difícil de encontrar es un GoHog yo no habría hecho brujero la verdad pero bueno voy a tener que estar grabando un ratito más o sea que me voy a tomar un café en cuanto acabe de grabar este luego grabaré el de Clan España y cerraré por lo menos la jornada del grupo 4 y supongo que mañana por la mañana si consigo levantarme alguna hora decente empezaré a grabar el grupo B son tres tres guerras bueno cayó el castillo la reina ahí dentro haciendo frente a las defensas más tochas bueno tampoco era una idea difícil yo ya os digo yo habría ido con brujas los montas muy bien al final se ha quedado un poco justo de curaciones pero suficiente vamos a ver acelero ya veo el final de esta de paso voy a aprovechar y ver que más había pues un pleno de Panchoso un pleno de Ezio uno de Shen y uno otro de Ezio o sea Ezio ha estado sobrado y yo no he dado ningún pleno suyo lo siento Ezio Gisela no ha hecho ningún pleno ah Gisela no estaba igual estaba con las con las Pink Ladies no sé no sé si es Gisela Pink Lady no tengo ni idea bueno vamos a ver Pac Army Cardiel y Pato han hecho pleno vamos a ver el de Pato empieza ahí con los Reyes distrayendo el fuego mientras los Murciélagos destrozan todas las defensas de la zona y ahora la emprenden con el pollo que también cae pues realmente bueno realmente bueno o sea han liquidado en defensas todo un sector de la aldea creo que ya no hay ningún ningún soplador o sea y ha ido con dragones yo hubiera ido con eléctricos ya ha hecho esto con eléctricos se plancha la aldea sin ningún problema pero bueno que más da ya a estas alturas da exactamente lo mismo si es que la entrada ha sido tan buena que ya da igual nos quedan dos infiernos en buen objetivo y vamos a empezar carga contra el ayuntamiento liquida la infierno monobjetivo bueno no la liquida ok mira si ha tardado que barbaridad ahí se le va no no se le va a morir el lapidador porque ha tirado la habilidad del jardinero lo cual hace que caigan varias defensas antes y ahora sí y ahora sí cae el lapidador soltando ocho globitos que había dentro y fijaos como esos globos acaban con todas las defensas sin vamos sin respirar la reina enemiga cae porque había un dragón entre los globos y aquí viene la parte complicada que son dos torres de magos escudando a una torre infierno esto se hace mucho mejor eso sí con con un lapidador fijaos que ahí los globos no han tenido nada que hacer y vamos a ver porque ahora vienen creo son cinco dragones más y con cinco dragones yo creo que sí que ya no habrá problema perderá dos como mucho ahí creo que ha caído ya uno y vamos a ver la contabilidad cuando sí quedan quedan cuatro o sea han caído solo uno o sea de los cinco solo ha caído uno la trampa tornado queda igual no afecta ya y es un plenaco y claro nos encontramos ante el mismo problema que es que no hay plenos en TH12 82 82 84 97 de Kenshi pues voy a dar el 97 de Kenshi creo que ya di un ataque muy porcentaje muy alto de Kenshi pero bueno espero que no consiga el pleno contra en España bueno entrada brutal cae completamente todo cae completamente todo nos ha quedado una infierno y puede molestar bastante aunque todavía hay bastantes brujas hay una reina con habilidad bueno no creo que sea un problema yo creo que al final se impondrá todo lo que hay ahí dentro es muchísimo se impondrá sobre sobre lo que queda defendiendo cae ya el rey enemigo nuestro rey está a punto de caer nuestro rey está hablando de Kenshi evidentemente siempre me pongo en el lugar del atacante salvo que el defendido sea de los míos y tal en cuyo caso me cuesta mucho poner el lugar del atacante el infierno no lleva mucho futuro o sea eso tiene que acabar cayendo bueno la verdad es que está aguantando mucho el pleno se nos está empezando a complicar llega la reina menos mal que la reina sí que hace un ejercicio de competencia pero ahí quedan muchas defensas fijaos ahí se demuelen las las arqueras menos mal menos mal que no se ha comido menos mal que no se ha comido el torrado pero no iba muy sobrado y al final se ha quedado a mitad de camino es una pena este ataque de Kenshi que se ha venido abajo de una forma espectacular o sea se ha desmoronado bueno pues ya hemos visto esta guerra yo no sé exactamente yo la verdad es que hoy he estado a medio gas completamente no he participado en ninguna guerra tenía un el TH9 en la guerra pero ni he atacado o sea y el Fox ha hecho los dos primeros TH9 y yo ya he hecho si queréis un scout me avisáis nadie me ha avisado y he hecho vida hoy no he tocado el Clash of Clans hasta ahora aparte de unas guerras que he grabado por la mañana bueno pues nada dicho esto he grabado esta guerra ahora me voy a ir a Clare España grabaré la guerra que ha tenido Clare España que ha ganado a primeros 2.0 y bueno seguimos nuestra racha 4 de 4 y si ganamos a Friquitona seremos campeones de grupo y si perdemos por una o dos también un saludo a todos y hasta la próxima Excelsior a Friquitona a Friquitona a Friquitona a Friquitona que ha ganado